Este tema lo grabamos con Nocheros y Soledad cuando armamos la fiesta y hemos elegido este tema. Yo me puse a recitar y me decía Mario, no es así. Vos tenés que llevarlo a Pascual. Ahí está Pascual, el Jorge Pascual, el recobal. Tomálo recitado, ahí está. Qué grande Pascual. Qué pinta. Muchas gracias. De pieza, de pieza. Luces a todo el público, por favor. Cómo valoran ustedes todo esto, ¿no? Gracias. A Buenaventura Luna. Todos lo esperan en Hachal. La paz del molino viejo, los trigales, la montaña. La tierra que sube al viento con las huaqueñas guitarras y el fogón de los arrieros que el beso del alba apaga. Hay una amarga tristeza se encerreando en las majadas. Al manantial lo detiene un médano de distancias y el vallecito de Guaco, viejo pastor sin tonadas, ya no entona los cogollos del romancero de Hachal. A Buenaventura Luna, todos lo lloran en Hachal. Hachal, tambor de lunas heridas, el viento sonda lo llama y en las noches anjuaninas, a orillita de la zamba, se desvelan repitiendo su nombre, las serenatas. No lloren, no, por su ausencia, no callen, no, las guitarras. Sigan nombrando su nombre por bañes y cumbres altas. Sigan cantando sus coplas, esas sus coplas cuyanas. Buenaventura no ha muerto, solo se ha ido de Hachal. Y un día cuando el recuerdo se vuelva sangre en las parras, volverá el poeta gaucho, otra vez por las quebradas y en la tierra jachallera. Su figura legendaria a la luz de los fotones lo tocará a las donadas. Entonces junto al oído de los auces, las torcazas miran con dulces acentos de cuecas enamoradas. Ha vuelto Buenaventura, de nuevo ha vuelto a su Hachal. Todo el país lo acompaña, porque sueña, porque sueña con la patria. Vallecito de Guaco donde nací, sombra del fuerte abuelo que ya se fue. ¡A tu molino viejo quiero volver! ¡Porque de amarga vida probé el ayer! ¡A tu molino viejo quiero volver! ¡Porque de amarga vida probé el ayer! A ver, vamos a ver cómo cantan todos ustedes su tema Lento, lleno, lleno Vamos, pifas, chiconi Lento, lleno, lleno Bien, lo has cantado, Chincho Oh, que hay de mí Me paso llorando ausencias Me paso llorando ausencias Cuando me doble el cansancio de mis afanes perdidos Debes tornar a la sombra de tus viejas arboleras Al frescor de mis aleros A la paz de tus sembrados Al oro de tu poniente Cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas Y al fogón de tus pastores envejecidos de invierno Entre cantos de cencerros y quejumbres de vihuelas Con el hay de las tonadas Y en calladas mansedumbres Como quien se va durmiendo Quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo ¿Acaso cierren mis ojos Las piadosas manos magras De alguna vieja huaqueña De negro reboso pobre Y antiguo credo cristiano? Y en callas me da Woah Yo cantó Vallecito por recordar Tus verdes alfalfares muertos en flor El oro de tus trigos y el manantial Y la lejana estrella que reflejó El oro de tus trigos y el manantial Y la lejana estrella que reflejó ¡Léos de los trigos y el manantial! El oro de aire me pasó llorando ausencia Me pasó llorando ¡Muchas gracias, Chaqueño, para los vecinos! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias, señor! ¡Ausencia! ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan! ¡Gracias, gracias, Chaqueño! ¡Gracias!